¿Te gusta mi traje nuevo? Elegante. ¿De dónde salió? De un club exclusivo. Concéntrense. Dijo que no lo matáramos. Buena idea. De hecho, no tenemos que hacer esto si no quieren. ¡Claro que queremos! ¡Claro que queremos! Doctor Octavius. Primera y última advertencia. Aléjate de nosotros. Cada uno tiene un trabajo que hacer. Sus deudas estarán pagadas cuando terminemos. ¡Vayan! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!